Intimidado por un delincuente quien la apuntaba con arma de fuego, un hombre fue asaltado en el momento en el que intentaba ingresar a su vivienda en el barrio La Floresta a plena luz del día. El hecho quedó registrado en cámara de seguridad. Me encontraba llegando a mi casa, estaba abriendo la reja, cuando escucho que llega una motocicleta haciendo mucho ruido y como a alta velocidad, volteo a mirar y veo a un individuo que se baja de una moto y sale corriendo hacia mí. Intento huir, pero lamentablemente me debo quedar quieto ya que el tipo me muestra un arma de fuego, una pistola negra. Me detengo y tengo que permitir que robe mis pertenencias o que atente contra mi integridad. Roba mis pertenencias, inmediatamente se monta la moto y se va. Es una motocicleta negra con la placa cubierta. Del hecho, además se conoció que a la víctima le fueron hurtados objetos de valor como una cadena y un celular. Minutos después del hecho, dos patrulleros hicieron presencia en el lugar. Tan pronto sucedió el hurto, me fui al comando de la policía que está bajando cerca del Lumberger y ahí no me quisieron atender. Me dijeron que tenía que irme a la fiscalía a poner la denuncia. Entonces yo quedé como que, bueno, entonces ¿qué hago? O sea, una hora, dos horas allá sentados mientras los ladrones acaban de robar y podrían estar cerca. Creo que es la percepción que puede sentir cada persona en Barranca Bermeja. Afortunadamente me encontré con una patrulla en el camino, una motocicleta, y les comenté y me dijeron, no vamos a actuar inmediatamente. Y efectivamente fueron a mi casa, alcanzaron a ver unos videos, intentaron hacer unas rondas. Ante la ola de inseguridad que se ha incrementado en Barranca Bermeja, la ciudadanía sigue mostrando su preocupación y pide más presencia de las autoridades en las calles.